¿Qué no me has visto? ¿Qué no me ves? Mi naturaleza grita Duelo para volver Cuán ciega de mí voy Cuán ciega de mí fui Canto para escucharme Duelo para volver Esta es mi voz Aquí estoy Duelo para volver Esta es mi voz Aquí estoy Duelo para volver Es que te creías De aire Volando con tus pensamientos Esta es mi genuina presencia El cuerpo de mi voz Las palabras en mi boca Me han costado este sentir Ahora quiero ser canción Mi lenguaje, océano interior Ahora quiero ser canción Esta es mi voz Aquí estoy Ahora quiero ser canción Esta es mi voz Aquí estoy Ahora quiero ser Canción 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 ¡Gracias!